Hola Geeks, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer unas uñas de The Falling Our Stars o Bajo la misma Estrella de Young Green. Lo que vamos a necesitar es... Barnices de uñas Tito de esmalte Un algodón o un cotonete Los colores de barnices de uñas que vamos a necesitar es un azul, el más parecido posible a la portada del libro En este caso, este Y vas a pintar tu dedo meñique Y tu dedo pulgar como lo muestra la imagen Esa imagen la pueden descargar de nuestro Facebook Un esmalte naranja Tiene que ser el dedo índice, pero yo terminé pintando el dedo anular, así que como ustedes quieran Un color blanco En mi caso es un color blanco perlado, pero ustedes pueden ocupar cualquier blanco Y van a pintar el dedo medio Y el dedo índice O el dedo anular Ahora, con un color azul más oscuro o el mismo que ocuparon para la portada Vas a pintar una línea horizontal en el dedo medio El diseño para esta uña va a ser la bandera de Holanda Para hacer la franja roja, vamos a ocupar un barniz rojo O uno de esos plumones de punto fino, creo que así se llaman, de color rojo Si vas a ocupar el esmalte rojo, puedes apoyarte con la ayuda de un alfiler o un palillo Representando la metáfora de Augustus acerca de los cigarrillos Vas a pintar el dedo índice o anular con el diseño de las cajas de cigarros Malboro Ya que tengan lista la bandera de Holanda Y el diseño de Malboro, deja secar Con ayuda de un alfiler o un palillo Píntalo de color blanco Y vas a hacer el diseño de la portada de los libros En este caso, las nubes Primero la nube blanca Y luego el mismo procedimiento para la nube negra A mi no me salía muy bien, entonces ocupé el plumón rojo y le pinté la puntita de negro Esto lo voy a ocupar para hacer las uñas con el diseño de balón de basfotbol Recuerden que Augustus jugaba basfotbol El diseño es muy simple, haces una cruz y a cada lado le pones una curvita Ahora con la misma ayuda de un alfiler o un palillo Vas a escribir Malboro En el diseño que hiciste previamente Necesito un color azul claro y como no tengo voy a combinar mis esmaltes Primero pondré en una hoja unas gotitas del color blanco Y después unas gotitas del barniz azul Lo revolvemos muy bien con el mismo alfiler o palillo Y vas a escribir bien u ok Eso es todo en el video de hoy, espero les haya gustado Bye